Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy hablaremos de un montón de temas altamente interesantes encabezados por las declaraciones del CEO de PlayStation, el que ha sustituido a Jim Ryan, que por el momento sigue en el cargo, ya veremos si en un futuro lo cambian por otro, el cual ha dicho literalmente y tajantemente que quien quiera jugar a juegos de PlayStation 5 que se compre una PlayStation 5 o en su defecto, en algunos juegos, un PC. Ok, pero nada de sacar juegos en Xbox ni en Nintendo. Vamos a verlo, esas declaraciones de viva voz del directivo máximo responsable de PlayStation en este momento. Aparte de esto hablaremos de Helldivers, un Helldivers el cual lo está reventando, 3 millones en ventas, 800.000 jugadores simultáneos, una auténtica locura a la cual se le está yendo de las manos a Arrowhead. Tenemos al máximo responsable, lo cotento que anda por Twitter, comentando cada éxito de su videojuego. También hablaremos de Skull & Bones, un Skull & Bones el cual técnicamente tiene una pinta muy mala en cuanto a las ventas y ya hemos sabido más o menos las estimaciones de cuánto ha costado el videojuego y cuánto tendría que facturar, en este caso Ubisoft, para recuperar el dinero. Y parece que va a quedar muy lejos de recuperar la inversión. Y por último vamos a hablar del tema de, en este caso, Tom Warren. Tom Warren, en un podcast que vamos a ver de Xbox, ha hablado y comentado al respecto de videojuegos como el de Skull 6 y lo que él dice es que el de Skull 6 saldrá en todas las plataformas, empezando por PlayStation 5, debido a que el ritmo de suscriptores de Game Pass no ayuda a que el videojuego sea exclusivo de Xbox únicamente. Ok, vamos a ver todas esas informaciones, pero antes de empezar os dejo con un consejo del patrocinador del vídeo de hoy. ¡Suscríbete al canal! Hecha a todas estas ofertas, os dejo los enlaces en la descripción y doy gracias a KeyFan por patrocinar el vídeo de hoy. Pues bien, vamos a empezar por el tema de Skull & Bones, un Skull & Bones el cual vamos a ver cuánto ha costado la inversión en el videojuego. Y vamos a ver si es posible que Ubisoft recupere su dinero. A ver, yo ya os lo adelanto, desde mi punto de vista y opinión, aunque haya costado poco, tampoco es que hubiera recuperado la inversión, porque es que el juego tiene una pinta de estrellarse en ventas tremenda. La crítica ha sido brutal, las notas en Metacritic lo han destrozado, los jugadores tampoco han dicho que el juego sea muy bueno, y por lo tanto todo apunta a que sea un fracaso en ventas, y fracaso con mayúsculas, porque vamos a ver lo que ha costado el videojuego hacerlo durante 11 años, y técnicamente esto puede acarrear a Ubisoft muchos problemas económicos para este año fiscal. Ya veremos qué acaba pasando, pero la realidad es esta y hay que contarla. Como podéis ver aquí, Skull & Bones, un videojuego original de Ubisoft, lleva 11 años de desarrollo, y según el web de Insider Gaming, pocos días después del lanzamiento, Skull & Bones tenía 850.000 jugadores entre todas las plataformas en la prueba gratuita que tenían para promocionarlo. Dentro de esas pruebas, la realidad es que todo el mundo ha tenido una opinión nefasta del videojuego, alguno habrá que haya tenido una buena experiencia, pero la gran mayoría la han dado como no válida, desde el punto de vista de esto no vale lo que piden por él, y como podéis ver, el título que valía entre 59,99 en la edición base de PC y 89,90 en la versión Premium, técnicamente la gente se ha quejado muchísimo desde el punto de vista de que no le parece un precio justo. A ver, yo os digo, que el juego valga o no valga 80 dólares, 80 euros, si lo vas a comprar en consola de última generación, mirad, es una producción triple A, esto no se puede negar. Otra cosa es que no sea el juego que esperábamos, porque no es el nuevo Black Flag, para que me entendáis. Pero, ¿qué queréis que os diga? El precio es el que es para todos los juegos a día de hoy, y con lo cual yo tampoco veo mal que Ubisoft cobre los 80, otra cosa es que la gente no lo va a comprar, pero ni aunque valga la mitad. Ese es un tema aparte, ¿de acuerdo? Hay que discutir el tema de, ¿el juego vale 80 dólares? Es un triple A, se puede entender. ¿Que lo vas a pagar por él? Evidentemente no, y te esperarás a que baje de precio si es que lo acabas comprando. Como podéis ver aquí, la gente sostiene que el juego tendría que costar entre 30 y 40 dólares, y esto está generando mucha división de opinión dentro de Ubisoft. Desde el punto de vista de lo que les ha costado hacer el videojuego, se informa que según fuentes internas del estudio de Ubisoft, le ha costado 200 millones de dólares, o lo que es lo mismo, algo más de 184 millones de euros realizarlo. Algo que no debe resultar extraño, porque son 11 años de desarrollo, no nos pongamos las manos en la cabeza. Ahora, estos 11 años de desarrollo no han servido para que el juego llame la atención en su lanzamiento y la gente vaya a querer comprarlo a precio completo. El desastre y, sobre todo, el tema del hundimiento de este videojuego, nunca mejor dicho porque es de piratas, está cantado. Con lo cual ya veremos en qué le puede afectar a Ubisoft en este año fiscal y si se puede reponer con alguna otra franquicia. Hablando de temas, vamos a hablar del tema de Xbox. El tema de Xbox es proporcionado hoy por Tom Warren. Aquello de Tom Warren da la noticia. Pues sí, ha sido Tom Warren, un podcast. Vais a ver aquí el podcast. Un podcast en el cual ahora veremos desde el principio lo que dicen. Son 50 segundos. Aquí a la derecha tenemos a Tom Warren. Voy a intentar ampliarlo. Aquí lo tenéis. Este es Tom Warren. Y vamos a ver lo que dice, chicos. Vamos a ver qué dice y, entre todos, luego sacamos conclusiones. To be putting all games on PlayStation does seem a little strange, but, you know, the one thing I'm trying to figure out at the moment is that this is all driven by Game Pass, right? Like, the stalling or reversing of Game Pass, should we say. Like, they've lost subscribers somewhere. Can I ask you, Tom? Phil, in court, like you said, he said that Elder Scrolls 6 is exclusive to the Xbox platform. Like, what happens over the next, like, five, six years, in your opinion? Yeah, I mean, I don't think that's going to be exclusive to Xbox. I think that's probably changing, right? Like, I mean, I don't think that's going to be exclusive to Xbox. Bueno, como habéis podido ver en el tweet que habéis leído, ok? O que habéis visto, Tom Warren dice, debido a la bajada de suscriptores de Game Pass, parece que hay un retroceso en el número de suscriptores de Game Pass, Xbox ha tomado la decisión de sacar juegos en PlayStation 5. Esto lo sabemos porque hemos visto Ify Rush, el tema de Grounded, Pentiman y también Sea of Thieves. Le han preguntado, ¿tú crees que este videojuego Elder Scrolls 6 acabará saliendo en PlayStation 5? Él ha contestado, creo que sí. ¿Por qué? Por el retroceso de suscriptores en Xbox Game Pass. Si Xbox Game Pass creciese en número de suscriptores de manera sostenida a lo largo del tiempo y de una manera saludable para Xbox, que recuerdo que la palabra saludable y salud lo dijo mucho Phil Spencer en su podcast, evidentemente no hubieran tenido necesidad y probablemente no, prácticamente seguro no hubieran tenido que meter juegos en PlayStation y en Nintendo Switch. ¿Ok? Pero ya no lo digo yo, lo dice Tom Warren en un podcast de Xbox, parece ser que la información es que Xbox pierde suscriptores, de hecho con los últimos números que lanzaron de manera espontánea por parte de Sarah Bond, la cual dijo que había 34 millones de suscriptores, echando cuentas, porque se supo días después, por el propio Tom Warren en la entrevista a Phil Spencer, que eran incluidos los de Game Pass Core, pues evidentemente se han metido ahí los de Game Pass Core dentro de los de Game Pass Ultimate y otros Game Pass como el de PC, en este caso evidentemente no suman lo suficiente como para tener el tema de la salud de la compañía suficientemente saludable, nunca mejor dicho, como para prescindir de marcas como PlayStation y Nintendo en el lanzamiento de sus juegos. Repito, no lo digo yo, lo ha dicho Tom Warren, lo habéis podido ver y desde ese punto de vista habrá que ver qué pasa en el futuro, pero el primer paso de Xbox ya se vio la semana pasada y en el futuro se esperan otros pasos, los cuales también a través de la cuenta de Twitter que pudimos ver el otro día o en la cuenta de X que pudimos ver el otro día de la propia Xbox hablan de que todos los grandes juegos tendrían que ser jugados por todos los jugadores. Bueno, pues estos juegos, empezando por el de Scrolls 6, ya haced vosotros las apuestas en la caja de comentarios. ¿Creéis como Tom Warren que saldrá en el PlayStation 5 o pensáis que será exclusivo de Xbox después de los últimos movimientos? Ponme lo que opinas en la caja de comentarios que me gustaría saber tu opinión al respecto. Y siguiendo hablando de temas de Twitter y del tema de opiniones que ha habido en las redes sociales en las últimas horas barra días, había mucha corriente de opinión hablando de si Xbox está lanzando juegos en PlayStation y Nintendo Switch, si PlayStation haría lo mismo con sus propios juegos en Xbox y Nintendo Switch. Evidentemente, sabemos desde hace mucho tiempo que la estrategia de Sony no es esa. En ningún momento ha dicho que lance juegos en Xbox ni Nintendo Switch, pero hay mucha gente que dice que con las palabras del CEO de Sony PlayStation nuevo de llevar más juegos a más jugadores era lo mismo que decía el tema de el bueno de Phil Spencer con Xbox. Pues bien, no chicos, no es lo mismo. De hecho, el CEO de PlayStation, que lo vamos a ver ahora en su propio vídeo también a través de la red social X Twitter, ha contestado a esta pregunta a un periodista. Y como podéis ver, ha dicho lo siguiente. Como habéis podido ver, el señor responsable de la plataforma de PlayStation en este momento, que no sabemos si en el futuro pondrán a otra persona, pero por el momento se mantiene en el cargo, lo deja claro. La expansión va a ser en PC, en móvil y en cloud. Cloud no va a ser en plataformas de la competencia. Punto. Se acabó. No hay más discusión. Lo digo porque es que hay mucha gente en redes sociales hablando, hablando, hablando por hablar o que se mueren en deseos de que pase lo mismo con PlayStation como con Xbox para intentar aplacar un poco ese sentimiento de que Xbox ha dado un paso el cual no le gusta a sus jugadores y a sus jugadores, los más fanáticos, digo, porque yo soy jugador de Xbox y me da igual que haga los juegos en todas las plataformas. A mí no me afecta en nada desde el punto de vista de jugador. Yo, honestamente, lo que veo es que hay mucha gente de Xbox muy aferrada a la marca porque son fanáticos, que les ha dolido mucho que los juegos salgan en PlayStation, Pentiment Grounded Sea of Thieves y los que vengan, si es que vienen más, evidentemente lo que quieren es que PlayStation devuelva el favor como hace como el MLB de Baseball, el cual si sale en otras plataformas no es por gusto de PlayStation, es por el acuerdo de la MLB que le fuerza a PlayStation de sacar ese juego en todas las plataformas o otros videojuegos los cuales ya tengan esos acuerdos desde antes que PlayStation lo comprase. Entonces, son cosas completamente diferentes y como habéis podido ver, en 12 segundos este señor desmonta toda la teoría de la conspiración de que PlayStation va a sacar los juegos en Xbox y Nintendo Switch. Como bien dice el responsable de PlayStation, los juegos saldrán en PC, la nube y en móviles y aquí la cuestión es saber cuándo saldrán esos juegos. Pues bien, también se sabe. Los que sean multijugador online como Helldivers, del cual ahora hablaremos, saldrán día uno en PC y PlayStation y si pueden en teléfonos móviles para intentar crear una comunidad mayor y conseguir un éxito del cual parece que Helldivers está marcando. Otra cosa son los exclusivos single player, los cuales llegarán un año después, seis meses después, nueve meses después, lo que es seguro es que saldrán después del lanzamiento de videoconsola, no al mismo tiempo como hace Xbox. ¿Ok? Y hablando de este tema, de los juegos que saldrán en PC, pues cojamos el ejemplo de Helldivers. Como podéis ver aquí, Helldivers 2 sigue imparable, ha superado los 3 millones de copias vendidas y desde el punto de vista del CEO de la compañía está absolutamente pletórico. Todos los días de esta semana está tuiteando al respecto de la salud del videojuego y como podéis ver aquí, una de las últimas noticias que ha tuiteado es que esperaba que en las próximas 3 o 4 horas los servidores se ampliasen a la capacidad histórica récord. Para ellos, de 800.000 personas o usuarios concurrentes, algo que para un estudio con los desarrolladores que tienen trabajando dentro de él es absolutamente una locura. ¿Ok? Esto lo dice el CEO de la compañía a través de Twitter poniéndose un poco las manos en la cabeza como diciendo, madre mía, la que hemos liado porque todo esto hasta se nos va a quedar grande. De hecho, los servidores de 400.000 ya tenían problemas. Imaginaros ahora que los tienen de 800.000, el doble. Y recordemos que este hombre la semana pasada dijo que, hombre, el éxito ya era grande y no esperaba superar los 700.000. Pues fijaros, antes lo dice, antes tiene que ampliar porque ya va por 800.000 jugadores concurrentes dentro de la plataforma, en este caso, de PlayStation y PC en su lanzamiento conjunto. Algo que da la razón un poco a la opinión de PlayStation de los juegos multijugador online lanzarlos a la vez en PlayStation y en PC porque eso es un beneficio para la compañía, para su propio título y también para la comunidad de jugadores la cual se amplía día uno una barbaridad. ¿Ok? Como podéis ver, estas son las noticias del día de hoy. Así os las he contado. Y yo querría saber vuestra opinión en la caja de comentarios sobre alguno de los temas o si quieres discutir sobre todos ellos ponme tu opinión aquí debajo. Y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre, separaros de esta locura YouTube y de las redes sociales que a veces nos dejan ver la realidad. Hasta la próxima.